¡Ey! ¡Qué hondita! ¡Banda Yuto Adicta! ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! ¡Yo soy el Xavi! ¡Ya saben! ¡Trayéndoles un nuevo gameplay! ¡Así es Papayines! Y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente señores, les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield Hardline Ahora vamos a ver qué tal nos va lo que dice en esta nueva partida Bueno, es una partida que ya está comenzada Así es de que, pues bueno Papayines, deseenme suerte por favor Porque la verdad no quiero quedar mal ante sus ojos Pero pues bueno, vamos a ver qué tal nos vamos acá por este lado Y pues bueno, la verdad es que les tengo muchas cosas que comentar Y precisamente les tengo que comentar algo que me acaba de suceder hace un momento precisamente Hace un momento y este... Bueno, van a decir, ¿qué te pasó Xavi? No, pues resulta... Pues resulta que según yo estaba bien campante grabando y todo el pedo Y este... ¿Qué pedo güey? ¿Es por acá o qué pedo? Ah, es que... Ok, 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 ok Entonces bueno, yo estaba bien campante grabando y todo el pedo Y pues de repente es como que dije... ¡Ay güey! ¿Qué pedo? Pues de repente es así como que... ¡Qué pedo no güey! Les juro, ya llevaba media hora Ya llevaba media hora grabando Ya llevaba lo que era media hora grabando Y este... Ya llevaba media hora grabando Y dije ya después de un rato, dije a ver, aguanten tantito, déjenme ver cuánto tiempo llevamos grabando Y pues resulta... Y pues resulta... Pues resulta que yo cuando me voy a asomar para ver cuánto tiempo llevábamos grabando Pero resulta que no... Que ni siquiera estaba grabando señores O sea, ni siquiera estaba grabando O sea, ni siquiera... De verdad, de verdad papayun es que me aventé como una media hora hablando Contándoles mis choros y mis chocuaveturas, todo el pedo Y resulta que no estaba grabando, ¿no? Ya cuando me fui a asomar, no estaba grabando Y es por eso que les acabo... Bueno, es por eso que les estoy diciendo que esta partida ya estaba comenzada Precisamente por la misma situación, ¿no? De que... Ya llevamos un buen rato con esta partida La verdad es que ya llevamos casi como media hora con esta partida Y no la podemos terminar, no sé por qué Pero pues bueno, o sea, el punto es ese, ¿no? Supuestamente yo andaba ya grabando Y se andaba contando... Este... Las chocuaventuras Y pues bueno, lo que pensaba ahí Dos, tres cosas de ciertas personas de youtubers Todo ese pedo, ¿no? Entonces hasta les dije... Entonces hasta este... Los mandé a saludar y todo el pedo Les dije que feliz navidad Y que se la pasaran súper chida Y yo todavía como pendejo hablando nada más Dije que pedo, güey Entonces bueno, papayun es este... La cuestión es de que bueno, ya estamos aquí Lo que es en la partida ya está... Bueno, ya está avanzada Ya está avanzada lo que es la partida Así que que, pues bueno ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Estamos en el modo... Supuestamente estamos en lo que es en el modo atraco No lo sé realmente Pero... Pues bueno... Ah, es que... Ah, ok, ok, ok Es que el corazón dije... Ah, no, perdido ¿Qué pedo? Ay, güey Ah, bueno, no, ok, 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 ok Ay, güey, me espantó este pendejo Entonces, este... Pues bueno, ya, ya está Ya hay para que recordar La verdad es que perdí media hora de grabación, papayun es Perdí media hora de grabación Hablando como pendejo Hablando y diciéndoles ahí Qué pedo Que cómo estaban Y que gracias por la... Por el apoyo Y mientras... Mientras hablando como pinche idiota Qué mal pedo Qué mal pedo, señores Ay, qué pedo con este güey con sus escopetas Bueno, ni los pinches escopetas me dan coraje Nada A ver, déjenme, déjenme, me asomo A ver, espérenme Sí, obviamente, ahora sí Ahora sí estamos grabando Ahora sí estamos grabando Así es de que, pues bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces, bueno, a ver Vamos a comenzar de nuevo Oye, qué pedo, déjenme, qué pasa Es güey ese pendejo que ha venido Y para... ¿Qué? ¿Pero qué chingado? ¿Qué arma agarré? ¿Qué cabrón? Nada me chique a vos No me se mueve muy cabrón esta arma ¿Qué pedo? A ver, aguanten, aguanten Porque me tengo que concentrar Porque si no, la cago Aunque creo que está acá abajo, ¿no? El pedo Ok Ok, perfecto Me parece que ya lo... Cuidado Ok, muerto Cuidado Clarito vi que alguien se acercaba Ya de aquel lado Así de que, pues bueno, papayines Vamos a comenzar de nuevo Y lo primero que les había dicho Pues bueno Lo primero que les había dicho Era que, pues bueno Se la pasaran súper chido En estas fiestas Que, este... Que se la pasaran súper chido Que se tomaran unas frías a mi salud Que yo me iba a tomar unas frías A su salud también Este... Pues que estuvieran en compañía Bueno, que se la pasaran súper bien En compañía de todos sus familiares No sé qué arma agarré Entonces ahorita lo voy a checar Entonces que se la pasaran súper chido En compañía de todos sus familiares Ay, que bueno Me reivindó Bueno, me parece que me reivindó Ay, cabrón Me hacía un disparo Vamos a probar, vamos a probar Ok, perfecto Escapa con el paquete Ok, allá Ok, perfecto Bueno, no podemos separarnos, güey La patrulla está ocupada Ok Bueno, no importa Se me olvidó que no traía Es que... Es que ese bien me revivió, ¿verdad? Entonces, bueno, papayines Pues que se la pasaran así bien Súper chido En compañía de todos sus familiares Que se la pasaran súper padre Que aprendiéramos, pues, a perdonar Este... Ah, que ya vi por qué Ya vi, ya vi, ya vi Es que estábamos aquí De repente le di acá Ok, perfecto Entonces, este... Pues bueno, que se la pasen súper chido En compañía de todos sus familiares Es que pedo Ya no puedo reaparecer ¿O qué? ¿Qué pedo? Ah, estamos... Está cargando Está cargando O sea, pero... ¿Qué pedo? ¿Por qué está cargando? ¿Por qué está cargando? ¿Qué pasó? O sea, o sea, vean Vean cómo me pasan a mí las cosas Nada más ¿Cómo nada más me pasan a mí las cosas, carajo? O sea, vean Primero no estaba grabando Me hablé pinche media hora Como pendejo Y luego ahorita El jueves acaba de trabar No sé qué carajos Está pasando ahí Ah La verdad es que Ah, todo, todo, todo Me pasa a mí, señores Todo me pasa a mí Así de que, pues bueno, papayines Entonces, ¿qué les estaba yo comentando? Bueno, no, no, no ¿Saben qué? A ver, a ver, a ver Primero vamos por partes Voy a parar lo que es el video aquí Vamos a pausar lo que es el gameplay Y me voy a salir Y voy a volver a entrar en otra partida Estábamos en el modo atraco Que es una de las partidas Que, pues bueno A mí en lo personal Me gusta mucho Así es de que Pues bueno Es que no entiendo por qué se trajo O sea, no entiendo Bueno Entonces Vamos a parar aquí Lo que es el video Y ahorita Volvemos otra vez de nuevo Dos Uno Se acabó el tiempo Pero qué pedo O sea, todos se murieron O sea, no entendí el pedo Ok, bueno Ya no hay necesidad de cortarlo, ¿no? Entonces, bueno Lo que les había comentado Era eso, ¿no? Que pasaron una bonita Navidad Que se la pasaron súper chido En compañía Pues de todos sus familiares Que, este Que se echaron unas frías a mi salud Que yo me las voy a echar a su salud también Vale Y que bueno Que las personas que les iban a traer Lo que es el Playstation 4 Esta Navidad Pues qué padre, ¿no? Y qué padre que les iban a traer Lo que era el Playstation 4 Esta Navidad Porque, bueno Es algo Es una consola Que la verdad Sí da Cumple los requisitos De muchos gamers Así es de que Pues bueno Si alguien de ustedes Se la va a traer Pues la verdad Qué chido La verdad Está súper chingón Y pues bueno Yo espero ya más adelante Comprarme lo que es el Play 4 Espero yo les comentaba Bueno Hace un momento Les estaba yo comentando Bueno, miren Les voy a comentar tal cual, ¿no? O sea, ya Vale Madre chinga Bueno, el pedo es de que Se han de preguntar Primeramente Por qué estoy grabando En un gameplay Cuando siempre Bueno, en este tipo de gameplay La verdad es que no suelo grabar Entonces, este La verdad es que En este tipo de gameplay No suelo grabar Lo que es así Mi persona, vaya, ¿no? Porque, pues bueno La cámara la tengo un poquito lejos Y pues obviamente Como que no sé Como que no me llama mucho la atención Entonces, bueno Estoy grabando en este caso Lo que es aquí Mi persona Por el motivo de que Es 24 de Diciembre Obviamente Tú lo estás viendo Aquí el 24 de Diciembre Entonces, pues bueno Total Ese es uno de los puntos El otro de los puntos Es de que, pues bueno La de Playstation 4 Si los van a traer Qué padre Es una consola Que cumple muchos requisitos Que la verdad Las gráficas están Súper padrísimas Y digo porque Ya he visto los gameplays Así de Playstation 4 Y yo digo que Ustedes también No me van a dejar mentir Hemos visto los gameplays De Playstation 4 Entonces, este Híjole, su madre Entonces, pues La verdad es que son Son, este Es una consola Que la verdad Está muy, muy chida, ¿no? A mí en lo personal Sí me gusta mucho Y, pues bueno La verdad Estábamos platicando O estaba yo platicando Este Que como yo Como veía Esa situación De como veía yo Esa situación De que De que ahora Ya hay que pagar, ¿no? Para poder estar En línea En Playstation 4 Entonces, bueno Yo digo que lo veo Yo más bien Yo lo veo así Como que muy bien Yo lo veo bien ¿Por qué? Porque Lo veo bien En el sentido De que ya no van a estar Saturados Los, lo que son Los servidores Ya no van a estar Tan saturados Qué pedo, güey No me metí Vale, madre, güey Entonces, bueno Ya no van a estar Así como que tan saturados Lo que son los servidores Entonces, este Bueno, a lo mejor Ya en cuestión El juego de Black Ops 3 De lo mejor Ya en ese aspecto De Black Ops 3 Bueno, a lo mejor Ya está un poquito Pues mucho mejor, ¿no? Déjenme Si estoy llorando No, no es cierto Ok, vamos a ver Déjenme pongo La, esta Nocturna Ok, perfecto Ahora sí Entonces Pues bueno En ese aspecto Espero que esté Mucho mejor Que pedo Aquí le dispararon Alguien por donde Le dispararon Aguas, aguas, aguas Ah, ya lo viejo De su pinche madre Se siente muy Ah, que mamada El bebé Ah, nuevo problema Que hijo de su pinche madre Entonces, pues bueno La verdad es que Este, están muy padres Las gráficas Del Playstation 4 Ah, ok Y por cierto De repente se me va el pedo Entonces, bueno Si vamos a pagar ya Por lo que es el Playstation Plus Que la verdad O sea, por una parte Está chido Y por otra parte Pues no está chido Por una parte Está chido Porque pues bueno De alguna forma Ya vas a tener Así como que Un poquito más De libertad En cuestión de los servidores Ya no van a estar Así como que tan saturados Vamos a poder jugar Un poquito mejor En cuestión de lo Por ejemplo En cuestión de lo que es Black Ops 3 Vamos a poder jugar Otro jugo un poquito mejor Eso está Pues la verdad A la misma persona Está muy padre Y, pero que pedo Es que no sé Que tengo que hacer Ok, a ver Vamos allá Que pedo Es que no sé Que tengo que hacer Entonces Pues por esa parte Está bueno No está padre Pero por la otra Es de que no Todos los van a tener Para comprar Lo que es el Playstation Plus Entonces bueno Por ese aspecto Pues si digo Chale, que mal pedo ¿No? Me supone que yo me había Comprado el Playstation 3 Porque me dijeron Mis compas No, este en el Playstation 3 No necesitas Este En el Playstation 3 Ya vale Ah no Ahí está el dinero Ok En el Playstation 3 Pues no necesitas Comprar nada Para poder Este Jugar en línea Nada más conectas Tu cable de Ethernet A tu modem Y tan tan Todos felices Y con tantos Y dije Y dije Güey Neta Pues yo Sí Güey Neta Dije Ah no Que buen pedo Güey ¿No? Que pedo Y dije Pues que buen pedo Que pedo Que estoy haciendo No sé Pero ahí está el pedo O no era yo Entonces Puta madre Güey Vale Y gorra Y gorra Chinga Entonces A ver Que pedo Encender radio Uy Entonces Este Bueno En ese aspecto Pues digo De esa forma Pues está Chido ¿No? Bueno Yo me compré Playstation 3 Precisamente por eso Porque me dijeron Que no había necesidad De 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 comprar Lo que era El Playstation Blue Que nada más Es como tipo El book light Nada más Era conectar Lo que es el cable Y tantal ¿No? Y ya todos felices Y contentos Jugando Playstation 3 En línea Entonces Güey Dije Vale Que padre Güey ¿No? Chinga Que pedo Con estos cabrones Güey No veo Ni madre Más bien No hay o Ni madre Güey Que pedo A ver Que pedo Güey Si vengo de allá Cabrón Que pedo Mamá mía A todas las unidades Paquete hacia el punto de entrega Esta madre Güey Que pedo Cabrón Ver acá Ok Perfecto Cuidado Ok Excelente Ok Vamos a por acá Ese pendejo Ya lleva el dinero Hijo de su pinche Madre A ver Huevo 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 Entonces Pues bueno Ya dejando ese punto Ya claro Ya digamos Aclarando lo que es Ese punto Entonces Pues bueno Está padre No está padre Lo que es el desmadre Porque pues bueno De esa forma A lo mejor Ya podemos jugar Un poquito mejor Lo que es Black Ops 3 ¿No? Entonces Otro de los puntos De los puntos Que quería tocar Era sobre una Ahí voy otra vez A explicarles Todo el desmadre ¿No? Entonces El punto Es otro de los puntos Que quería tocar Bueno Aparte Aparte A ver A ver A ver Vamos 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 A retomar de nuevo Lo que era el punto De lo que es 24 de diciembre Y de todo Como ya había comentado Espero que se la pase Super chido La neta Espero que se la pase Super chido Y bueno Creo que son Tiempo Son tiempos Y son fechas De que tenemos De pasarla bien Con la familia De que estamos Enocando Con la hermana O con el hermano Con quien sea Pues Digo Esa mamá Entonces Si estamos Enojados Con el hermano O con la hermana Con quien sea Pues yo creo que A lo mejor Depende de la situación O depende de lo que Nos hayan hecho Además de que Pues bueno Son nuestros hermanos Yo creo que hay que Pedir una disculpa ¿No? Y pasarla Pues bien Lo que son En esas fechas Porque esas fechas Son los que están Unidos Hay que estar Todos bien Bien happy Y pues bueno Entonces Pues bueno Yo nada más les deseo Una super feliz navidad Papá Ginés A todos mis suscriptores Les deseo Una super feliz navidad Espero que se la pasan Super chido Con todos sus familiares Les deseo Las mejores vibras Del mundo mundial Y pues bueno Hijo de su pinche madre Les deseo Este Las mejores vibras Del mundo mundial Y pues que todos Sus deseos Pues se les haga realidad Vale madre Me reviven Y me vuelven a matar Y de todos sus deseos Pues se les haga realidad Papá Ginés Vale Pásensela chido Por favor Les mando un super abrazote Este No les mando besos Porque se pueden malinterpretar Se pueden enamorar de mi Entonces pues bueno Mejor así Entonces nada más Les mando lo que es Un super abrazo Un fuerte abrazo De que se la pasen Super chido Y les van a disfrutar De lo que son estas fiestas Bueno Ya dejando lo que es Ese punto Ya bien aclarado Todo el pedo Ok Entonces Que es lo siguiente Lo siguiente es De que Habían Perdón Ay pues Mincha de madre Wey Toma Toma Que pedo Wey No manes El otro de los puntos Es de que apenas El día de hoy Había visto Lo que eran unos videos En Youtube Como ya les había comentado Yo a mi me gusta mucho Lo que es Youtube Vale madre Ah que por cierto Si ven que de repente Se corta este video O si pueden ser Que de repente Se corta lo que es el video Este no se me espanten Sino simplemente Que como el video Lo tengo en Full HD Nada más me graba Lo que es media hora De acuerdo Pero vamos a seguir grabando Porque esta va a ser Una partida Pues un poco larga Como ya pueden ver Aquí ya vamos con otra Entonces no voy a hacer Ningún corte No voy a hacer Absolutamente nada Todo el tiempo Vamos a estar aquí Platicando Entonces Como si fuera un directo Por así decirlo Así de que Pues bueno papayines Este Que por cierto Es otra cosa Que les también Les quiero comentar Pero bueno En fin Ya dejamos de lado Lo que es este Lo de la navidad Y todo este rollo Ahora el día de hoy Estaba viendo Lo que eran unos Este Unos videos Que por cierto Ahí de Que le mando Un super saludo A este De Flack De acuerdo Le mando un saludo A De Flack Este que es un compilla Que la neta Pues me cae Me cae chido Porque bueno Se ve que es super sencillo El chavito Este El compita Se ve que es super sencillo Y la verdad Espero que nunca cambies En ese aspecto hermano Porque bueno Eso es muy importante Y la sencillez Créeme Te va a abrir Puertas Hasta donde Hasta donde No te imaginas ¿No? Bueno Entonces Este Esa es una de las cuestiones ¿No? Estaba viendo Lo que es el día de hoy En YouTube Que precisamente Este compita De Flack Había recomendado A otro compita Que también es De aquí de la ciudad Bueno No sé si sea De la ciudad de México Pero es de aquí de México Entonces bueno Lo recomendó Y le dijeron Que no sabes qué Fácesse a su canal De este chavo Y que por cierto Creo que este compita Tiene un sorteo ahorita De Flack Creo que tiene un sorteo De una cuenta De que te hace Un pedo así Entonces Este Bueno Tiene lo que es El sorteo este Y Pues bueno Obviamente Los que se quieran pasar A su canal Darse un rol Y suscribirse Pues al delante Lo pueden hacer ¿No? Mala perro A mi no me vengas Con tus chingaderas Aguado 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 Que pedo Bueno Mame O sea Me dio un chingadazo Me chingó No mames Que pedo Entonces Este Pues bueno La cuestión es De que este Compita de De Flack Había Había Este Estaba promocionando Lo que era el canal De Meximod Y Meximod Agarró Y le dio publicidad A un A un español Vaya No No quiero Así como que Hace un momento Si me desplayé Hace un momento Si me desplayé Porque si dije Chinga Vale madre O sea Que mal pero Por estos Rueyes Pero pues bueno La cuestión es De que Este Bueno Hicieron la recomendación Y todo el pedo Supuestamente El español Este Era un mocoso Como de 13 años Pues Digo No es En sentido De ofender Ni mucho menos De acuerdo Digo Para que no se me vayan A ofender Ni vayan A pensar Cosas malas Ni nada De acuerdo No es en contra De nadie Subimente Que me molestó Lo que es la actitud De esta persona No Subimente Me molestó Lo que es la actitud De esta persona Así de que Pues bueno ¿Cuál es la cuestión? De que pues bueno Aquí lo que es Este Meximod Lo que había sido Meximod Le había dado Lo que era Publicidad A este chavo Le había dado Publicidad A este chavo Y pues este chavo O sea Ya agarró Hizo su video Todo buen pedo O sea Y Bueno Yo lo veo desde el punto En que por lo menos Digo las gracias Por lo menos Se deben de dar ¿No? Por lo menos Unas gracias ¿Sabes qué? Muchas gracias Por Por la publicidad Por recomendar mi canal Y por echarme la mano ¿No? Pues tal Bueno Pues este güey resulta Que ni siquiera hizo eso Ni siquiera un gracias Ni siquiera O sea Ni siquiera nada ¿No? Ay mira Como ahora se atravesaron Las balas Y la última vez Que hice eso mismo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay güey Ay güey Entonces La última vez Que este Ah Perfecto Viene un güey Para acá Entonces Bueno La verdad La verdad Es que Ni las gracias Dios Ni nada De eso Pero No La verdad Si me molesté La verdad Si me molestó Demasiado Si me molestó Si me molestó Mucho Espérenme Déjenme ver Cuánto va Ok Tenemos lo que son Todavía 10 minutos Bueno Entonces La cuestión Es que Pues la verdad Es que Si me molestó Si me molestó En el aspecto De que Si me molestó En el aspecto De que Ni siquiera Las gracias Que dio O sea Ni siquiera Las gracias O sea De que Gracias Por promocionar Mi canal Este Y saben Que Yo voy a hacer Un video Y también O sea Hago un video Y saben Que chavo Les recomiendo El canal De este chavo Porque la neta También me echó El paro Y pues ahora Yo me toca Recomendarlo Lo que ustedes Quieran O sea Como ustedes Lo quieran La cuestión Es de que Pues o sea En ese aspecto Pues si Como que Si me sacó De pedo Pero pues Ni modo O sea Digo No Tampoco No podemos Así como Que libera A toda la gente No podemos Obligar A toda la gente A que No podemos Obligar A toda la Es que este Wey no me dejó Ver Entonces no podemos Obligar A toda la gente Que sea Como nosotros Pero bueno A lo mejor Es gente Que a lo mejor Se aprovecha De nuestra Nobleza Vaya De lo que Es la nobleza De los mexicanos Entonces Pues bueno Total De que ya Le dio La promoción Y todo el pedo Me quedé Y me dijo Que Como lo Precisamente Lo primero Lo recomendó De Tla Y luego Lo dijo De su pinche Madre Se robaron En botiquínica Porque De un botiquín De su pinche Madre Wey Ay no mames Que pedo Ay Entonces bueno Ya lo recomendó De Flag Ya bueno De Flag Recomendó A Meximod Y Meximod Recomendó A este chavo Y bueno Dije Que padre Me fui a dar Un rol Por lo que Es el canal De este De Meximod Me fui a dar Lo que es Un rol Por allá Y dije Que chido Que buen pedo El morro Entonces Ya agarre Y dije Que chido Para matar De una forma Que Que así Como que Hacía menos A los demás Entonces Algo que a mi En lo personal Me cayó Super mal Empezaba a criticar A los suscriptores Que a sus propios Suscriptores Se los criticaba Porque pues obviamente Los suscriptores Le mandaban Que los saludos Y ese pedo A ver En un minuto Bueno papayines Entonces Pues bueno Perdón por esa pequeña pausa Pero bueno Es que como les había comentado Nada más me da chance De grabar Lo que es Este Media hora Pero pues bueno Entonces ¿Cuál es otra De las cuestiones? Entonces Como les estaba comentando No O sea El mismo El mismo Youtube Si ustedes lo quieren ver así El mismo Youtube Estaba Este Me lleva La que me trajo Estamos del noche Y no traje El maldito Ok Perfecto Entonces Este Bueno La cuestión es esa El mismo Youtuber Bueno El mismo Esquinkle Es español Les decía O sea Criticaba a sus propios Suscriptores Que porque tenían Un nombre Súper cagadísimo ¿No? Que porque tenían Un nombre bien cagado Y que como era Así como que Es posible Que te llames así La verdad es que Está muy cabrón Tu nombre O sea Dices Wey Que pedo Wey O sea Tú cuando te creas Una cuenta Tú cuando te creas Una cuenta En donde quiera Que sea Digo O sea Y si O sea Me refiero Así De un correo Una cuenta En YouTube Una cuenta En YouTube No sé Etcétera Etcétera Entonces Bueno O sea Digo Wey O sea Así te vale Como quieres Que me llame O no O como O como Me quiero llamar Entonces Este Entonces Pues bueno Resulta Entonces Resulta Que pues Esta persona Así como Que empezó A criticarle Y que no sé Qué A vuelta De un correo 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 No mames Qué pedo Entonces Entonces Pues bueno Entonces Entonces Pues bueno Es que tu nombre Está bien Está bien Cabrón Y Hombre Joder Que cómo te puedes Llamar así O sea Wey A ti te vale Madre Cómo se llamen Wey Tú simplemente O sea Por ellos Estás ahí En primera Por ellos Estás ahí ¿No? En primera Por ellos Estás ahí Porque gracias a ellos Tienes los Tienes las visitas Las vistas que tienes En tus videos Gracias a ellos Pues bueno Eres conocido en YouTube Entre comillas Eres conocido en YouTube Tienes bastantes Pues bastantes Reproducciones Etcétera Etcétera Bueno Entonces la cuestión Es de que la verdad Me cayó súper gordísimo La verdad Este Agarré En vez de suscribirme A su canal Dejarle un like Mejor agarré Corté el video Creo que a la mitad Y ya mejor agarré Y me salí Entonces Dije Chale Qué mal pedo De este wey ¿No? O sea Dije Qué mal pedo De este wey Que pues aparte De que le están ayudando Todavía se ponga mamón ¿No? Todavía se ponga mamón En el aspecto De que De que Ay es que Cómo te llamas Y tu nombre Y ese pedo Entonces pues digo Digo Chale Qué mal pedo De ese wey Bueno en fin Entonces cada quien Hace Cada quien hace sus cosas Cada quien Este Ve sus puntos de vista Y cada quien Se porta como quiere ¿No? Pero pues bueno Aquí el punto Al punto que voy Es de que Este Al punto que voy Es de que O sea Son Son chavos Que no saben Manejar esto ¿No? Porque bueno De alguna forma Ok ya crecí en YouTube Que chido y todo Pero créanme Ante todo La sencillez Banda Entonces Ante todo Lo que es la sencillez Ante todo Lo que es la humildad Y créanme Y créanme que eso Sin pedos Créanme que eso Les va a abrir Muchas puertas El ser sencillo El ser sencillo El ser honesto El ser humilde Más que nada La humildad Ante todo Entonces uno Les va a abrir Muchas puertas Eso les va a abrir Muchas puertas Y este Les va a abrir Muchas puertas Y les va a ayudar También mucho ¿No? En ese aspecto Chingueso Entonces les doy Muchas puertas En ese aspecto La verdad Entonces bueno La verdad es que Yo admiro A las personas Que son más chicas Que yo Y que hacen las cosas Sin esperar nada A cambio Pero bueno Ese es otro punto Ese es otro punto Bandita Y pues bueno Ojalá Y ese güey Lo sea a recapacitar No sé Qué chingado Pero que vean Las cosas Desde otro punto De vista ¿No? En fin Nosotros somos nosotros Y pues bueno Yo espero que cuando llegue Si es que llego A crecer aquí En YouTube Si es que no lo dejo Antes Porque me desespera O porque me dio Y por vencido Lo que ustedes quieran Pues bueno Entonces ya es todo Lo que ustedes me dijeron En los comentarios De que no Xavi Antes eras chévere Y ahora ya no Entonces Este Pues ese tipo De situaciones ¿No? Entonces Este Bueno En ese tipo De aspectos Pues espero contar Con ustedes Para que no dejen Que se me suba La cabeza ¿No? En dado caso De que yo llegase A crecer aquí En YouTube Que no se me suba La cabeza Y me bajen Me agarren de las patas Y dirán ¿A dónde vas? Pues no Tú no eras así Xavi Tú eras así Tal cual Y la chingada ¿No? Que yo la neta Ahorita No sé Yo puedo decir ¿No? Yo soy el ¡Ay wey! ¡Ay wey me pasó! ¡Mueve el pendejo! No me voy a matar O sea Bueno En fin Todavía no me acostumbro De que lado tengo De que lado tengo Cada cosa Pero bueno Entonces bueno Yo ahorita En lo personal No sé como sea Espero que no sea Una persona Así como que Muy mamona Si soy una persona Mamona Pues espero que me vayan Saber porque yo la neta No suelo ser así Por lo regular ¿No? No suelo ser así Entonces este Espero que me lo hagan saber Tarde que temprano ¿No? Espero que me lo hagan saber Tarde que temprano Y pues bueno Ya lo tomaré yo En cuenta ¿No? Sus comentarios Entonces este Bueno Ya dejando de lado Lo que es el tema De este chavo Del español Que la verdad Si me cayó Súper gordo Que lo recomiendan Le hacen el paro Y que bueno Al final ni las gracias Da Pues bueno Que mal pedo Por su parte ¿No? Pero pues bueno Ni pedo Decía mi abuelita Hace el bien Sin mirar a quien Entonces bueno La verdad es que yo Lo suelo aplicar muy seguido Entonces A ver ¿Qué pedo? Ya nos robaron Un maletín ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Oh Que la chingada Me equivoco De pinche botón Venga 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 Ok Perfecto Ahí ya está Ya está Ya está Ok Vamos por acá No, no, no Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá No mames ¿Quién me quiere atropellar? ¿Quién me robó? ¡Oleí! ¿Qué pedo? O sea, están adentro del carro Y no les haces nada No mames Qué mal pedo El punto de este papayín Es de que Bueno, espero que no sean así Ese es el punto Tan, tan Entonces ¿Cuál es el otro? La otra es de que Bueno, como siempre Lo hago en cada uno De mis videos Creo que ya nos robaron Un maletín Sí De hecho ya nos robaron Lo que es un maletín Así de que Pues bueno Otro de los puntos Que yo toco El que siempre hago En cualquiera de mis canales Por su pinche madre Que siempre hago En cualquiera de mis canales Es darle No, no, no te la quites Es darle la bienvenida A los nuevos suscriptores Es darle la bienvenida A los nuevos suscriptores Y es precisamente Por eso Uno de los puntos Por alguien me faltó Oh Es precisamente Uno de esos puntos Por los cuales Tampoco no quería Y que bueno Que no se grabó Porque bueno Creo que hay un No sé No sé si sea realmente No sé si sea realmente Español O no sé Que es el El instructor ese Que tenemos aquí Que yo creo que Ha de ser fan De Willyrex Entonces pues bueno Este Entonces En ese aspecto Pues digo Ok Por eso no me desplayé Estuvo bien Creo que me aguanté Así de que pues bueno Obviamente no estoy diciendo Que todos son iguales Vaya De acuerdo No estoy diciendo Que todos son iguales No estoy diciendo Que así son todos los españoles No Hay de españoles Españoles La neta Y creo que ese El español de Willyrex Creo que se me hace Una persona Bueno Por lo menos Yo la verdad No suelo ver sus gameplays No suelo ver sus gameplays Igual que de De Vegeta 777 Tampoco no O sea Antes si solía ver Muchos sus gameplays La verdad Después no ha sido Porque me empezó a aburrir Y mejor preferí cambiarme Entonces bueno ¿Cuál es el punto? El punto es De que Pues bueno Precisamente porque está Este chico Que está aquí De Willyrex Que hace un momento También el día de hoy Me había comentado ahí Me había dicho Este Sobre una serie Que iba a hacer ¿No? Una serie Voy a disparar la serie ¿No? La serie porque Bueno Recuerdan que reté A lo que es este De Flack Reté Ahí hay que jugar a contra Lo reté que jugar a contra ¿Qué pedo güey? Lo reté que jugar a contra Y pues bueno El Checo me dice Me dice No voy a estar esperando la serie Y yo le dije Bueno pues no No es tanto una serie ¿No? Sino simplemente Solo una serie de retos Entonces ya agarré Y me dijo Así como que No pues discúlpame Por molestar Así como que dije No güey O sea ¿Por qué dices eso? No me molestas No sé si lo dije O lo escribí Así como que muy golpeado O lo escribí En mal pelo O sea le pasó En mal pelo Pero la verdad Créanme que no fue así Pero pues bueno La cuestión es de que Al contrario No me molesta No me molestan Los comentarios que hagan Obviamente Como les comentaba Habiendo algún gameplay ¿No? O sea siempre hay Una gente que Siempre hay gente Que le gusta estar chingando ¿No? Así como que Esa gente chingativa Pero pues bueno Obviamente tampoco Son comentarios Que tampoco No les haces caso ¿Vaya? ¿Qué manes? Dale maus el cabrón Entonces son comentarios Que bueno La verdad es que No los tomamos Muy en cuenta Que digamos ¿No? Entonces pues bueno Papayín Esa es otra de las cuestiones ¿No? Entonces este Ahí voy A ver Carajo Ay Pues bueno Entonces ¿Qué es lo que siempre hago En cada uno de mis videos? Pues bueno Siempre por lo regular Le doy la bienvenida A lo que son los nuevos youtubers De hecho ya hasta me quité De hecho ya hasta me quité La sudadera Porque ya me estaba empezando A ver Este Empezando a dar calor Este güey está aquí Esperando a que traigan El maletín Este Entonces este Pues bueno Vamos a empezar Mandando lo que son Los saludos Y primeramente Vamos a empezar A mandar Lo que es un saludo Un saludo A Al compita De flag No 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 Siempre me equivoco Chinga ¿Qué es esta güey? Ok 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 Perfecto Perfecto Cuidado 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 Perfecto Ok Me quemo Me quemo Me quemo Ok Aquí Cuidado 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 Perfecto La verdad Llevan 36 Minutos Entonces Pues bueno ¿Cuál es la cuestión De todo esto? Vamos a mandar Lo que son Los saludos A los inspectores Que tengo activos Ahorita Ok Perfecto Y lanzamos Vamos a ir Arriba No se murió Wey A huevo Chingue Yo quiero Esa chaleza Seguro Vamos a Ah Bueno Entonces De primero Pues mandarle un saludo A The Flag Que la verdad Este Muchas gracias Por el apoyo Que me diste Compita Gracias por el apoyo Que me diste Hermano Estoy super agradecido La verdad La verdad De corazón Es que te la pase Super chido Esta Esta Navidad Y que bueno Todos los proyectos Te cumplan Ese wey Se murió parado Wey Que pedo Ese wey Se murió parado Pero bueno Cuando recién Se suscribió Este Este The Flag La verdad Es que yo Así como que dije Bueno Y este compita Que pedo Me dijo Sabes que Me gustaron Tus videos La verdad Es que me gustaron Un montón Me voy a suscribir A tu canal Y yo dije Si wey Oh Que su Yo dije Si wey No hay pedo Pues suscríbete A mi canal O sea Nunca Bueno Si mal no recuerdo Nunca agarró Y me dijo Suscríbete A mi canal Y me dijo Pues pásate por mi canal Y si te gustan Mis videos Pues te suscribes Si no Pues no hay ningún pedo Él se suscribió A mi canal Yo no me suscribió A su canal Pero si me di un rol Allá A su canal Y vi que si tenía Pues varios videos Si vi que tenía Pues varios videos Este Ahí que estaba Echando unos penales Con sus compitas Y yo Vaya madre El pedo Estaba echando Ahí unos penales Con sus compitas Luego que fue al Luego que fue al cine Ahí está igual Con sus compitas Y todo ese pedo Y le entras Pues eso estuvo Un chido Entonces yo dije Bueno voy a seguir Al pendiente de su canal Para ver que tipo De gameplay Empieza a subir Entonces pues bueno Ya dejé total Lo que era el canal Y dije Órale va Pues que padre Entonces el día de hoy El día de hoy Este Bueno de hecho De flash me empezó A caer así Como que un poquito Chido Dije Órale Que buen pedo Ese chavo Entonces este Mira ahora Quedé 9-9 Y en las partidas Anteriores Hasta había quedado 12-8 12-2 Que mal pedo Pero bueno Entonces este Me empezó a caer bien Y dije Órale va Le di un seguimiento A su canal Porque bueno Créanme que soy Super mamón Para que quede Dime a un canal Tiene que gustarme Así como que mucho Los videos Y pues bueno Hoy porque amanecí De buenas Hoy porque pues digamos Digamos que entre comillas Amanecí de buenas Y este Y vi un comentario En uno de mis videos De un chavo Que me dijo Sabes que bueno Están chidos Tus videos Este La verdad Me suscribo Y chalala Y chalala Ok perfecto Entonces tu suscríbete A mi canal Me dijo No Yo dije Órale va No hay pedo Me suscribo a tu canal Entonces Y agarré Fí a su canal Me suscribí Y en eso me comenta De flash Me dice Oye güey que pedo Entonces también al niño Suscríbete Y yo dije Bueno órale va Pero sabes que Voy a hacer una dinámica Este Me suscribo a tu canal Pero dame publicidad Igual tu se suscribes A mi canal Y yo también te doy publicidad En mis videos Y me dijo Órale pues Órale no hay pedo Total de que pues Ya agarró Y dijo Órale pues Total se suscribió A mi canal Y la verdad es que ya Conforme fue así Como en cuanto se suscribió A mi canal Empezó a hacer todo su desmadre Y empezaron a llegar Pues ya sus comentarios De todos los que están Suscritos ahorita ¿No? Entonces pues si dije Vi que un güey se fue por acá Pero ya no vi Que pedo Clarito vi pasar un güey ahí Ustedes lo vieron ¿Verdad? Ustedes vieron a ese cabrón Yo lo vi pasar güey Ok Bueno Otro saludo Que también quiero mandar Es para Bueno pues obviamente Al compita ese Que les había ido comentando Hace un momento A Meximod Míranlo Míranlo Ahí está Hijo de su pinche madre Ve Ah hijo de la chingada Le quiero mandar también Un saludito A lo que es este Meximod Pero la neta pues si Pero la neta pues si A ver su perro Entonces este Que la neta también El chavo si me cayó chido ¿No? También así como que Es que yo creo que Ahora aquí en YouTube Es así como que Más que nada La actitud Antes que Que el gameplay Que se está haciendo Pero bueno Entonces Le mando un saludo También ahí a A Meximod Que se la pase súper chido Esta navidad Y que todos sus deseos Se hagan realidad Y que si pidieron Una muchachona Pues ojalá Y se las traiga Vale pues bueno Allá va Allá va Hijo de su pinche madre Entonces Ok Cuidado ¿Qué pedo? ¿Quién me dispara? Hijo de su pinche madre Ay güey Me disparan Me disparan Entonces Este Pues bueno Eso está Eso está padre ¿No? Ok Aguantenme Aguantenme Ag Me hubiera lanzado Un pinche lanzagranadas Un pinche lanzapapas Entonces bueno Pues mi querido Meximod Un saludote hermano mío Si es que llegas a ver Este gameplay Pues un súper saludote ¿No? Y pues que se la pase Súper chida En estas fiestas Otro saludo También para The Willyrex Y no precisamente El original Le quiero mandar un saludo A The Willyrex Es precisamente La personeta Que les estaba yo Comentando hace un momento ¿No? No sé La verdad No sé si sea de España O No sé si sea de España O realmente O es de aquí de México Y nada más De Span De Willyrex Pero bueno Eso es lo de menos No me importa La cuestión es de Muchas gracias hermano Por haberte suscrito Aquí a mi canal Tomando un súper saludote Ya casi llevamos Lo que es una hora de juego Ahí le voy a poner En el título Este directo de Xavi ¿No? Un directo mexicano Xavi Por haberte suscrito A mi canal Yo sé que la mayoría Viene por parte de The Flag Pero pues bueno Espero que realmente Les guste lo que es El contenido que hay Aquí en este canal En este canal De Xavi Games Y pues bueno Te mando un súper saludote Este Que te la pases súper chido En estas fiestas Y pues bueno Ahora sí que a disfrutar Y que todos tus deseos Se te hagan realidad ¿Vale? Así que pásatelas padre En compañía de toda tu familia El otro saludo Es para Usamaki Naruto No perdón Usumaki Naruto Y también pues muchas gracias Por estar comentando Lo que son mis videos La verdad Estoy súper agradecido Por haberte suscrito A mi canal Sé bienvenido Lo que es en este mismo Aquí vamos a hacer Así como que Una súper pinche familia Que chingona Entonces este Pues bueno Si tienen algunos comentarios Constructivos Ya saben Me los pueden dejar Aquí abajo en los comentarios Y pues mi querido Usumaki Pásatela chido En estas fiestas Pásatela súper padre Y este Y pues bueno Ahora sí que Que todos sus deseos Se hagan realidad ¿No? Que todos sus deseos Se hagan realidad Y que este Tengan mucha mucha salud ¿Sale? Y el otro saludo Es para El Tortillero Gamer Que la verdad Es que Ya como que Cada vez que menciono El Tortillero Gamer Como que me da hambre Pero bueno Le mando un súper saludo También al Tortillero Gamer Que también Es así como que La bandota Que tengo Que también es así como que La Que también es así como que La súper bandota Ah que pedo Ah mira ese recibrillador Ja 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 Que también es súper buen pedo La neta Muchas gracias amigo Por estar aquí Suscrito a mi canal Igual si tienes algún comentario Si hay algún juego Que te interese Que sea igual para Playstation 3 obviamente Aguado que acabo Hay algún campo muerto Entonces hay un juego Que te interese Ja 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 No mames no lo maté Que pedo Cuidado 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 Oh Malió Madre Entonces este Ja 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 Pues le mando un súper saludota Un súper saludote Mi compita Este El Tortillero Gamer La verdad Muchas gracias Que te la pases súper chido Igual que todos tus deseos Están en realidad Que tengan mucha salud Y pues bueno Mádatela súper padre En compañía de todos tus familiares Y el último saludo es para The Seus Mi querido The Seus O mi querido Seus, muchas gracias igual Por haberte suscrito a mi canal De verdad muchas gracias por estar aquí conmigo En lo que es aquí apoyándome De verdad estoy súper agradecido con todos ustedes Igual te mando un súper abrazote Y para todos igual les mando un súper abrazo Un súper abrazo Que se la pasen súper padre Y pues bueno, si te mal les puedo ¡Ay qué güey qué puedo! Entonces este Le se la pasen súper padre Y pues bueno, que todos sus deseos se les haga realidad Mi querido Seus, que te la pasen súper bien Que igual todos tus deseos se te hagan realidad amigo Y que siempre tengas pues salud ¿No? Que es lo más importante Es lo más importante ¿No? Así de que pues bueno, papas lunes Ok, ya terminamos con lo que son los saludos Aguanta un momento Aguanta, 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 aguanta Ya con ese güey Ok, cuidado Bueno, nos tuvimos Nos tuvimos bien Nos tuvimos Déjenme quitar esto Porque no les he dado mucho Cuidado, cuidado Creo que ya lo mataron Y me mataron a ferro Y no, en verdad no le hacen nada a las balas Ok, perfecto ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo chingamos! Entonces, pues bueno Ok, vamos a continuar Ya con lo que es la partida Ya para poderla terminar Este, ya para poder terminar Con lo que es este Este directo con Xavid Este directo con Xavid Que la verdad es que Bueno, ya aprovechando También el tiempo Pues bueno, la verdad es que Este Ya aprovechando lo que es el tiempo La verdad es que He querido hacer lo que son Algunos directos Pero no O sea, es que lo que fue Que me dan un chingo de lag Neta Cuando me dan un chingo de lag Y este Y pues bueno La verdad es que Sí me lo chingé ¿No la verdad, güey? La verdad es que Me da un montón de lag Está súper lento Ya lo he desmodificado Tengo que checar eso A lo mejor no sé A lo mejor hago un directo Aquí en YouTube A lo mejor lo puedo hacer Un directo en Twitch No sé No sé La verdad es que no lo sé Necesito checar eso Porque bueno Si tengo lo que es bastante lag No sé cuántos megas necesita No sé cuántos megas Necesite este Yo para poder No sé cuántos megas Necesite yo para poder Este ¿Cómo se llama? Transmitir Y que sea pues Una Una transmisión Pues fluida Vaya, ¿no? Entonces bueno Estoy buscando una solución Previsamente Estoy buscando lo que es Una solución A lo que es este Este pedo De lo que dice La transmisión En directo Vaya, ¿no? A ver No tengo Ok, perfecto Ahora voy No me saco Ok, perfecto Cuidado Los tenemos aquí Yo nos veo Ah, sí, sí, sí A ver Granada Esa Y No No Granada Uff Ja, 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 ja Ya no tengo ni munición Carajo Ah, pero traigo munición No, no traigo munición Wey Ya no traigo munición Señor Ya no traigo Ah, ya, ya Creo que traigo un cartucho ¿Por qué traigo? No, no, no Reacción rápida Reparación No No, 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 no Acá, acá, acá Munición Wey Ay, pero no me digas Si está por dentro Ah, por acá A ver ¿Dónde está la maldita munición? Ay, carajo Ok, ok Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Necesito munición No te vayas Cabrón Cuidado Cuidado allí Con este cabrón Qué pedo Qué pedo No, no, no ¿Cómo que escapa con el botiquín? No, no, no No veo nada ¿Dónde está? Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Está allá arriba Está allá arriba Está allá arriba Ok, ok Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido Rápido Oh, ya tengo aquí Perfecto Tengo munición Ok Cuidado Allá va Allá va Hijo de su pinche madre No se murió Ok Vamos a capturar Lo que es aquí El botiquín El botín O la maleta con dinero Como le quieran llamar Cuidado Ahí Ok Y Perfecto Ok, perfecto Ya lo recuperamos Muy bien Ok Vamos a cuidarlos Están acá de este lado Ya faltan nueve minutos Ya faltan unos Cuidado Cuidado Ok, muerto Perfecto Uy, uy, uy Ojo, yo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, como es posible Ah No mames Como es posible Güey Con su pinche No, eso Me cago Ok, ok Va, no hay pedo No hay pedo Son chingaderas Pero bueno Está bien Déjenme Si estoy llorando No, no, no Es que ¿saben qué? Es que yo me iba a poner Yo me iba a poner Lo que era Este Eta madre Por aquí No sepas A ver aquí ¿Podemos romper esto? Ok, perfecto Es que yo me iba a poner Lo que es el especialista De apoyo O bueno En este caso Lo del que trae la munición Pero es que no tengo Una muy buena arma La verdad es que No tengo una muy buena arma Cuidado Ahí está este La verdad es que no traigo Una muy buena arma Que digamos Entonces La verdad es que No tiene caso Que me la ponga Porque creo que Nada más traigo Lo que es una escopeta Entonces bueno Que no le hallo el chiste Así como que Entonces como que No le hallo el chiste Mucho escopeteo Entonces como que No le hallo el chiste A este A querer agarrar No le hallo el chiste Como el querer agarrar Esa arma Y menos Y menos Con las escopetas Ustedes saben que Yo estoy súper peleado Con las escopetas Ah que culeros Me cerraron Me cerraron Que mal pedo Ok Bambi No hay pedo No hay pedo Déjenme ver Cuanto va de grabación Ok Perfecto Ya nada más Quedan 5 minutos Señores Así es de que Pues bueno Creo que ya vamos a acabar O concluir Con lo que es este gameplay Y vamos a concluirlo Aquí precisamente De acuerdo Así es de que Pues bueno papayines Yo me despido Ya saben Si te gustó Lo que es el video Déjame tu like Si te gustó Este Como se llama Si te gustó La plática La charla No sé Algo que quieras comentar Igual me puedes dejar Lo que son tus comentarios Aquí Y pues bueno Espero ya más adelante Poder hacer lo que es El directo Porque eso de estar Haciéndolo así Como que también No está chido Ok Reacción rápida Y ya tengo otra Ok Tengo Ah ok Prefiero este ¿Qué es esto? Apuntado rápido A este Ok Perfecto Entonces Este Bueno Si ya sabes Si te gustó Pues déjame tu like Déjame tu like Por favor Y bueno No sé si sea La primera vez Que ves lo que es Este gameplay Pero bueno Es la primera vez Que hago un gameplay Tan duradero Y eso porque Nada más Es por fecha Del día 24 Así que espero Que se la estén pasando Super chido A lo que es Este pequeño gameplay ¿Vale? Y bueno Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Ayúdame compartiéndolo Ayúdame compartiéndolo Lo que es Lo que son los gameplays Y pues bueno Te invito a que te des una vuelta Por los canales De The Flag De acuerdo Igual que te des una vuelta Por el canal de Zeus Si mal no me equivoco También creo que tiene Un canal de Youtube Igual date una vuelta Por allá ¿Vale? Así que pues bueno Papayines Yo me despido Nos vemos En la siguiente Colección de Shabby Game Mídense mucho Les mando un beso Un abrazo Feliz Navidad señores Hasta la próxima Chao chao Siempre hago eso No sé por qué O sea como que De repente se me va el pedo O sea como que 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 Gracias.